Buenos días a todos los medios de comunicación que están aquí. Se van a presentar los últimos acontecimientos del Bosque Tomi Mexica. El Bosque Tomi Mexica se ubica en el Estado de México, particularmente cerca del Valle de Toluca. Es una de las mayores recargas de agua, tanto para la Ciudad de México como para la Ciudad de Toluca. Y es habitado por distintas comunidades otomíes que se encuentran en la actualidad denunciando distintas situaciones que a continuación se van a presentar. Bueno, en primer lugar, la compañera Leticia, de una de las comunidades del Bosque, va a leer un comunicado a nombre de la comunidad de San Lorenzo Huitzizilapa. Entonces pasamos el micrófono y la voz a la compañera Leticia. Buenos días a todos. Comunidad indígena otomí, San Lorenzo Huitzizilapa, Lerma Estado de México, 25 de junio de 2014. A los medios de comunicación nacionales e internacionales, a los centros de derechos humanos, a los estudiantes y a nuestros hermanos de pueblos indígenas del mundo. Los que suscribimos, hacemos una denuncia pública en contra de los tres niveles de gobierno, ya que no conformes con la intención de imponer el proyecto destructivo, carretero, autopista, privada, Toluca, Naucalpan, ahora pretenden despojarnos de nuestras tierras comunales, con el cambio de uso de suelo para proyectos inmobiliarios, clubs de golf, casas campestres, cuando la mayor parte de nuestro territorio comunal es de vocación forestal y de cultivo. Así como también la intención de desincorporar las instituciones públicas como escuelas, centros de salud de nuestra población, según ellos para su mejoramiento. Sin embargo, es el despojo total para privatizarlos por las reformas que está promoviendo el gobierno federal. De acuerdo con nuestra Constitución, las tierras comunales son imprescriptibles, inalineables e inembargables. El artículo segundo constitucional protege los derechos de los pueblos indígenas y originarios en el respeto a la autonomía y libre determinación. Así como también los tratados internacionales, como el de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas. Como pueblos indígenas, hemos llevado a cabo asambleas por nuestros usos y costumbres, en las que rechazamos tajantemente estas propuestas y convocatorias del comisariado de nuestro núcleo agrario, coludido también en la intención de este despojo. Este último, argumentando que los mencionados proyectos son de desarrollo y progreso a nuestra comunidad, cuando es totalmente lo contrario. Despojo para ser entregado a intereses económicos, políticos y privados. También hemos sido objeto de la represión, persecución e intimidación policíaca, tanto en lo individual como en lo colectivo, en las asambleas, en las que responsabilizamos directamente al actual Comisariado de Bienes Comunales, al Gobierno Municipal, Estatal y Federal. Aúnado a todo esto, ahora el decreto expropiatorio contra casi siete hectáreas de nuestro territorio comunal, emitido por Enrique Peña Nieto el día 29 de mayo del 2014, que está disfrazado como utilidad pública, siendo que para llegar a esto último, todo el proceso legal y jurídico está totalmente amañado y lleno de irregularidades. Los pueblos originarios somos primero en hecho y derecho en este país. Ningún presidente tiene la facultad de quitarnos las tierras a las que pertenecemos. Por ello, hemos promovido un amparo contra el decreto de Peña Nieto y estamos esperando respuesta positiva porque es nuestro derecho ancestral. La parte supuestamente expropiada, bosque sagrado, está totalmente devastado aún por todas las violaciones y sin el cambio de uso de suelo. O sea, la empresa Autobahn, el Comisariado de Bienes Comunales y los gobiernos están en desacato. Por ello, seguiremos luchando y defendiendo con la ley en la mano nuestro territorio. Cultura, Madre Tierra, Autonomía y Libre Determinación como pueblos indígenas y originarios. Alertamos a todos los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. Ahora es por decreto expropiatorio que pretenden despojarnos. La resistencia, la defensa y la lucha siguen. Gracias. Una de las características de la defensa de estos territorios de Tomies es la gran participación que hay de sus jóvenes y se ha mostrado en la conformación de varias organizaciones, de varios colectivos y en particular de frentes de chicos y chicas que están al igual que los adultos defendiendo su territorio. Voy a pasar la voz a la compañera Daniel de Huichicilapan también para que presente su colectivo y un texto que tienen que leer como jóvenes de Huichicilapan. Buenos días. Vengo en la presentación del Movimiento Juvenil Huichicilapan. Le transmitimos esto. Comunicado a los jóvenes de las comunidades indígenas Otomín, del bosque Otomí Mexica, Lerma, Estado de México, a los medios de comunicación nacionales e internacionales, a los centros de derechos humanos, a los estudiantes y nuestros hermanos pueblos indígenas del mundo. Como comunidad indígena Otomí de San Lorenzo Huichicilapan, es indignante que proyectos como la Reserva Santa Fe, un supuesto aprovechamiento forestal y el decreto de expropiación de casi 7 hectáreas para la autopista privada Toluca-Naucarpan se lleven a cabo sin el consentimiento del pueblo y atentando contra toda estabilidad del mismo. También nos resulta indignante que los representantes de bienes comunales y el Consejo de Vigilancia insistan en el cambio de régimen de uso de suelo de las tierras de uso común a tierras de asentamiento humano. Como comunidades indígenas Otomí y como jóvenes defendamos el patrimonio de todos y la dignidad de nuestros padres y abuelos. En San Francisco Xochicuautla y en San Lorenzo Huichicilapan defenderemos el patrimonio de todos y la dignidad de todos. Estamos en contra de las asambleas y megaproyectos que atentan contra todos. Pedimos respeto a nuestra cultura, tierra, agua, usos y costumbres, que se respeten nuestra autonomía y derechos como comunidades indígenas. Y así también los jóvenes responsabilizamos al presidente Enrique Peña Nieto, al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, al presidente municipal del ERMA, Francisco Javier Eri Sevilla Montes de Oca, a los comisariados y consejos de vigilancia de San Lorenzo Huichicilapan y San Francisco Xochicuautla, por los actos ilegales que se cometan en contra de la población y de nuestra madre tierra. Ni se tarda ni se vende, Huichicilapan lucha y se defiende. La lucha de esta región, de las comunidades del bosque Tomí Mexica, tiene alrededor de siete años y en particular la comunidad de San Francisco Xochicuautla se ha destacado por la defensa que ha hecho del territorio, entonces la defensa legal, mediática y cultural, la realización de festivales, la promoción de su lengua otomí, y también por la forma en la que ha expuesto en distintos foros cuál es la problemática de toda la región. Y ellos, junto con varias comunidades como Huichicilapan, como San Francisco Ayotusco y como Santa Cruz Ayotusco, formaron hace aproximadamente tres años en frente de pueblos indígenas en defensa de la madre tierra. A continuación, pasaré el micrófono a los compañeros de Xochicuautla para que le dan un comunicado sobre cuáles son los últimos acontecimientos en su territorio. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Yo tengo una gran parte de los que se han hecho en el mundo. Yo soy un hombre que me ha hecho en el mundo. Yo soy un hombre que me ha hecho en el mundo. porque, pues, agradezco que nos da el permiso de hablar, creo que no nos entiende la forma que hablé, simplemente les digo que esperemos que entiendamos el trabajo que nos, que quiere hacer el gobierno, pero en el cual nunca nos avisó, nunca nos ha dicho cómo se debe de trabajar o cuáles son sus programas de trabajo para el desarrollo según ellos, pero en el cual yo veo que no es ningún desarrollo, simplemente estamos viendo que está haciendo a su manera y es la manera de no permitir dentro de esto. Y, pues, les digo que pasen un buen día, gracias por permitir hablar el compañero José Luis Fernández, en el cual él se dirige más a la problemática que traemos. Gracias. Gracias, buenos días. Comunidad indígena, Otomí, Uñatú de San Francisco, Xochicuautla, a los medios de comunicación nacional e internacional, a los defensores de los derechos de la madre tierra, a los defensores de derechos humanos, a nuestros hermanos, pueblos indígenas del mundo, al Congreso Nacional Indígena, a la sociedad en general. Suscribimos integrantes de la comunidad, niños, ancianos, mujeres, jóvenes, para informar que nos encontramos contentos porque hemos ganado con la ley en la mano. Se confirma de nuevo que hablamos subiendo lo que ocurre en la tierra y territorio al cual pertenecemos ancestralmente. El Tribunal Colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito, con sede en Ocalpan, ha dado una buena señal y, con base a derecho, ha determinado ordenar al magistrado del Tribunal Unitario Agrario Nº 9, con sede en Tonuca, Jorge J. Gómez de Silva Cano, anular la Asamblea de Bienes Comunales del 14 de agosto de 2011, que no reunía los requisitos de fondo que establece la ley agraria y en el cual se aprobaba el Proyecto Carretero Privado Toluca-Neucaipan. El magistrado Silva Cano en tres ocasiones había emitido tres sentencias, sin tomar en cuenta el pleno derecho y la legalidad, ya que nunca consideró las pruebas demostradas para la nulidad de dicha Asamblea. No fue hasta que el Tribunal Colegiado le señaló cómo tendría que actuar de acuerdo a los hechos. Denunciamos que este tipo de convocatorias, asambleas y actas derivadas de las mismas están hechas de la misma manera en todas las comunidades donde se ha aprobado el Proyecto Carretero. Por lo tanto, nuestro triunfo demuestra que pueden ser impugnadas. Además, tenemos conocimiento que en otras partes del país ocurre lo mismo y con esto se ha realizado el despojo de la Madre Tierra. Vemos que existe una estrategia de usar a los comisariados de bienes comunales de dividir y comprar conciencias y de esa forma culminar sus pretensiones. Ahora resulta que el siguiente paso es expropiarnos, como ocurre con los hermanos de San Lorenzo y Silapa, vecinos de nuestra comunidad. Seguiremos usando la ley para nuestra defensa porque sabemos que tenemos la razón. Pedimos a la sociedad que esté pendiente de nuestra causa y que exijamos que se detenga una vez más todas las obras que ilegalmente continúan en las comunidades. Y la autopista privada Toluca-Rocalpan, ya que el bosque Otomín Mexica, su aire, sus árboles, su agua son responsabilidad no sólo de los indígenas, sino de todos y de todas. Es importante señalar que este juicio duró alrededor de tres años. A nosotros nos quedaba claro que el magistrado, al anular la asamblea, también nosotros decimos que estaría abriendo una cajita de Pandora, porque se estaría reconociendo todo lo que está pasando en diferentes comunidades indígenas, no solamente del Estado de México, sino que de todo el país. Porque mayormente todas las asambleas, junto con sus convocatorias y actas derivadas de las mismas, las asambleas están hechas de la misma forma como se hizo en la Comunidad de San Francisco de Chihuahua. Son asambleas que no reúnen los requisitos de fondo que establece la ley agraria, como lo marca el artículo 23, reacción 7 y 14. Y ponemos un ejemplo. Son asambleas, hemos insistido mucho, que están llenas de policías, son más de policías que de comuneros. Son asambleas donde hay ministerios públicos, hay policía ministerial, donde se sitian las comunidades con miles, con cientos de policías, y que eso lo hemos demostrado también, y eso impugnábamos dentro del juicio. Pero algo más importante es que dentro de la ley agraria, decimos siempre que no reunían los requisitos de fondo, porque se establece que para desprenderse de un territorio comunal o ejidal tiene que ser con asambleas de tipo especial, donde deben de asistir un 75% más uno de comuneros en primera convocatoria, y en segunda convocatoria o ulterior tienen que asistir un 50% más uno. De esa forma se tienen que hacer las asambleas, y de esa forma tienen que reunir los requisitos de fondo. Sin encambio, en Xochicuantla, por ejemplo, solamente decidieron 109 comuneros para el paso de ese proyecto, y eso es una de las peores ilegalidades que ha pasado, entre muchas otras que demostramos en el juicio. Contamos aquí en este momento con la copia del juicio, cómo el Tribunal Colegiado le ordena al magistrado del Tribunal Número 9, Concedente Toluca, que anule la asamblea y le da las razones por qué, ya que este magistrado, decimos nuevamente, en tres ocasiones había emitido tres sentencias, y nunca a favor de la comunidad. Decía que no pasaba nada, que estaban bien hechas las asambleas, y que bueno, pues ahí seguían. Entonces, esa es la forma en que se está despojando, e insisto, no solamente en las comunidades del Estado de México, sino en todo el país, por lo cual con este tipo de nulidad de asambleas se está abriendo así como una cajita de Pandora, porque creo que hay formas de cómo demostrar la ilegalidad de este tipo de asambleas. Gracias.